Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Las vocaciones están. Lo que hace falta es despertarlas. San Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios. Porque somos Llamados para Llamar. Muy, pero muy buenas tardes, queridos, queridísimos hermanos que nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 FM. Con mucha alegría iniciamos este programa, primer programa del año 2022 de nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. En este es su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Muy buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, hermanos. Queremos darles un feliz año, un abrazo virtual. Bueno, nosotros iniciamos este programa bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Desde ya saludamos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la 101.7 FM y a través de la 95.7 FM. Saludamos a todas las personas que nos escuchan desde la zona fronteriza de nuestra diócesis, de San Cristóbal, desde Ureña, desde San Antonio. Todas las personas que están aquí en la zona metropolitana sintonizándonos, San Cristóbal, Altar, Igua, Palmira. Todas las personas de la zona norte, de la zona montañosa de nuestro estado, de la zona sur. Gracias por estar con nosotros y gracias por escuchar la emisora católica del Táchira. Luego de un bonito tiempo de Navidad, de un bonito tiempo de preparación y de fiesta, del nacimiento del Señor, hemos retornado ya para este gran programa y por supuesto para compartir la alegría de ser hijos de Dios con todos y cada uno de ustedes. Año nuevo, tiempo ordinario hemos iniciado y bueno, ¿por qué no seguir nosotros también en este inicio de año con las mejores pilas y bueno, también recortando la importancia de ser buenos cristianos? Así es, tenemos nuevos temas para este año para que se enriquezcan con la evangelización y bueno, estar atentos. Animarlos a participar entonces con nosotros de Radio Natividad 101.7 FM. Si usted quiere compartir con nosotros algo, hágalo a través del 0414 700 1533. 0414 700 1533. También usted nos puede ver en línea a través de nuestro canal de YouTube como arroba radionatividad o en Instagram como arroba radionatividad o arroba c-sacerdote-sc. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical, pero ya retornamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo a través de la emisora católica del Táchira. Así es, queridos hermanos. Y bueno, como ya habíamos dicho ya con las pilas puestas para darle más contenido catequético a ustedes, queremos hablarles hoy acerca de qué es ser un cristiano, cómo ser cristiano, qué nos alimenta en nuestra vida cristiana. Ser cristianos, en cierto sentido, significa ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Sí, sabemos que una vez nacidos somos criaturas de Dios, pero ya por medio del primer sacramento, cual habíamos hablado hace días atrás, el año pasado. Hace ya unos meses. Sí, hace ratico ya. Decíamos que este primer sacramento nos pone a ser hijos de Dios. Sí, pasa a ser, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser cristianos. Un cristiano tiene fe en el Señor Jesucristo. Un cristiano cree que mediante la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo podemos arrepentirnos. La palabra cristiano significa tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, lo cual lo hacemos al ser bautizados. Sí, recibimos en el bautismo el Espíritu Santo. Cuando seguimos a Jesucristo llegamos a ser la persona que el Padre Celestial desea que seamos, es decir, ser santos. Sí, a través del bautismo, por medio de ser llamados cristianos, debemos perseguir una misma meta que es la santidad. Ser cristiano efectivamente es ser seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo nos implica y nos invita a nosotros a poder llevar este mensaje de amor, de esperanza, de alegría que nos envía a nosotros Cristo a los demás. ¿Cómo podemos serlo? Bueno, ya no seríamos cristianos, sino siendo buenos cristianos, porque es que muchos decimos seguir a Cristo, pero nosotros tenemos que ser no cristianos, sino verdaderos cristianos. Y para ser verdaderos cristianos tenemos que ser nosotros entonces cristianos santos. Pero si un verdadero cristiano es simplemente una persona que ha puesto su fe, su confianza, su esperanza, su tolerancia en Jesús, que ha puesto todas las cosas a Jesús. Y que Jesús es quien reina no solo en su vida, no solo en su corazón, sino que también reina en su familia, en su hogar, en su trabajo. Y de esta forma puede irradiar también el amor de Cristo a las demás personas. Todos estamos invitados a ser cristianos, a poder vivir el amor de Cristo en nuestras vidas, concretamente para nosotros. Ya lo decía Emanuel, desde el bautismo nos sumerge a nosotros y nos introduce a la vida cristiana este sacramento, que es el sacramento, ya lo decía el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la iniciación a la vida cristiana. Queridos hermanos, para ser buenos cristianos es necesario también tener ciertas virtudes. Catecismo, habíamos nombrado, la vez pasada en otro programa, acerca de las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Té, esperanza y caridad, sí, ciertamente. Hoy vamos a ampliar más acerca de las virtudes cardinales. Entonces, las virtudes cardinales son también llamadas las virtudes morales. Son aquellas que son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Es un nombre, cardinales, del cardo, que quiere decir principal o fundamental. Así se entiende que las virtudes cardinales son aquellos valores principales y fundamentales. Estas virtudes son asociadas también a las virtudes teologales. Son un punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, así como hacia la construcción de una sociedad más justa y sana. Si nosotros las podemos quizás comparar o colocar en un análisis con las virtudes teologales, las virtudes teologales era Dios quien, es Dios, perdón, quien coloca todo su poder sobre ellas, toda su colaboración para que podamos tener la fe, podamos tener la esperanza y podamos tener el amor o la caridad. Pero en las virtudes morales, en estas virtudes cardinales, Dios se fundó desde el bautismo, desde este primer sacramento, en nosotros todas estas virtudes para el bien de la sociedad, pero las colocó nuestro corazón como una semilla. Muchas veces he escuchado del Padre Luis Blanco, en diversos retiros, que las virtudes todas vienen dadas a nosotros como semillitas. ¿Y qué hace uno con una semilla? Pues bueno, pues una semilla para que pueda nacer, para que pueda florecer, se riega, se abona, se acompaña y así debemos hacer nosotros, pues bueno, con las virtudes. A veces le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. No le pidas al Señor paciencia, ya tienes paciencia, tienes que pedirle al Señor que te ayude a acrecentar la paciencia y que te ayude a ser cada vez mejor persona. Señor, dame tolerancia. Ya tenemos tolerancia. Ya sabemos entonces que las virtudes cardinales son virtudes que han sido dadas, confiadas por Dios a nosotros y que nos invitan a ser mejores personas, pero que nosotros tenemos que acrecentarlas. Y es por eso que nosotros, la iglesia nos invita a vivir las virtudes de esta forma, en un acrecentar. ¿Cómo hacemos nosotros una virtud, virtud? Pues bueno, repitiéndola, repitiendo actos buenos. La virtud es la consecución en la vida de un acto bueno repetido. Así como los vicios, nosotros los consentimos y pues bueno, siguen siendo vicios en nuestra vida y nos dañan porque son cosas que creemos que son buenas y que bueno, repetimos por muchas veces y que no nos llevan a ningún lado. Pues bueno, ojalá y nosotros podamos repetir las virtudes y también podamos hacer en nuestra vida una vida muy virtuosa. Así es. ¿Y cuáles son estas virtudes, cardinales? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes son ciertamente para contradecir aquello que hicimos con el pecado original, con nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, contra la ignorancia del entendimiento sale al paso la prudencia, contra la malicia de la voluntad, la justicia, contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza, contra el desorden de la conscupiscencia, la templanza. Nosotros debemos, por supuesto, nuestras vidas, tener justicia, tener templanza, tener prudencia, tener fortaleza y esto va de la mano en nuestra vida con todo. Es decir, nosotros tenemos que tener nuestra vida de cara a Dios, pero también ir repitiendo estos actos buenos que nosotros nos ayuden a ser mejores personas, nos ayuden a ser mejores cristianos y también, bueno, nos permitan, como todas las virtudes y dones que Dios nos regala, alcanzar la meta de nosotros los cristianos, que es el reino de los cielos y que es la santidad. ¿Necesitamos fortaleza? Claro que sí, para afrontar las situaciones difíciles, las situaciones no tan difíciles. Necesitamos ser prudentes. Nuestra vida debe ser una vida de prudencia, saber decir las cosas, saber callarlas, o muchas veces, pues, simplemente obviar algunas cosas que no tenemos que enterarnos ni que tenemos que saber siempre. Tenemos que nosotros tener templanza. Por supuesto que nuestra vida tiene que ser una vida de templanza. Entonces, tenemos que ser justos. Nuestra vida, el Señor Jesús, nos enseñó y nos mostró cuál era la importancia de la justicia, cuál era la importancia de ser justos. Entonces, nuestra vida está inmersa en estas virtudes y nosotros tenemos que también vivir de ellas. Igual que las virtudes teologales, es necesario tener la fe para poder conocer a Dios. Por supuesto, si yo confío en el Señor, si yo espero en el Señor, pues el Señor va a hacer obras grandes por mí. Es importante tener la esperanza en el Señor. El Señor nos invita a esperar en Él, a confiar en Él. Es importante vivir la caridad y el amor de Dios. Dice el himno a los Corintios, en la carta de los Corintios, el himno del amor, que quien no tiene amor, nada es. El amor es lo que nos mueve a todos a seguir adelante. Ya lo decía el hermano Brandon, es una semilla que se nos da a través del bautismo. Entonces, debemos que es acrecentarla, ¿no? Y debemos dar nuestro paso, ¿no? A acrecentarlas. Porque ya, bueno, las virtudes teologales Dios nos las da, pero entonces es como más cuestión de Él, ¿no? Él nos las da y, bueno, es cuestión de pedirle a Él que nos las siga aumentando. Pero en estas cardinales somos nosotros quienes debemos poner de nuestro granito de arena para aumentarlas. Entonces, tenemos que ser buenos cristianos, ser muy buenos cristianos, ser unos cristianos santos y, por supuesto, que tenemos que empezar a vivir ya en nuestras vidas las virtudes. En los siguientes segmentos de nuestro programa vamos a estar nosotros conversando un poco sobre cada una de ellas, definiéndolas y, pues bueno, dándolas a conocer también. Es importante que ustedes, pues, también compartan con nosotros. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues, bueno, comuníquense con nosotros a través de una llamada del 076-343-1662, a través de un mensaje de texto de WhatsApp, a través del 0414-700-1533 o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como arroba radionatividad. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical y ya retornamos con más de Configurando Pastores a través de radionatividad. Dios nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. Retornamos, queridos hermanos, 4 con 18 minutos de la tarde. Y bueno, hablábamos acerca de las virtudes cardinales. Y ahorita, pues, ya nos encargaremos de hablar una por una, ¿sí? Viendo la amplitud de cada una de estas virtudes para que nos ayuden a ser buenos cristianos, para que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Ya lo decía el hermano Brandon, no es necesariamente solamente ser cristianos y ya, no basta con eso, ¿sí? Tenemos que ser buenos cristianos, ¿sí? Demostrar que lo que queremos, la santidad, ¿sí? Que es la meta que Dios nos pide. A Dios, gracias. Ya el hermano Manuel se ha preparado toda una exegesis sobre las virtudes cardinales que estará compartiendo con nosotros y que nos ayudarán también a nosotros a crecer en este camino de fe, en este camino de alegría, en este camino de ser cristianos. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a ir hablando de cada una de las virtudes, Emanuel? Así es. Empecemos con la prudencia que es la primera virtud cardinal. Esta es una virtud difundida por Dios en el entendimiento para que sepamos escoger los medios más pertinentes y necesarios aquí y ahora, en orden al fin último de nuestra vida que es Dios. Virtud que juzga lo que en cada caso particular conviene hacer de cara a nuestro último fin. La prudencia se guía por la razón iluminada de la fe. Entonces, bueno, decíamos que tanto las virtudes teologales, sí, las da Dios, pero estas van de la mano con las virtudes cardinales, no se separan la una, pues conlleva la otra. La prudencia va con la fe para aumentar la una a la otra y, bueno, ahí lo dice, saber el fin último que nosotros tenemos en mente de ir a Dios, de estar hacia Dios, de la santidad, de la felicidad. Por ello, bueno, hace rato comentábamos un poco acerca de la prudencia y en este caso de no decir cosas vanas, sí, por lo menos en conversaciones, conversaciones de un buen cristiano no serían conversaciones de doble sentido u otras cosas, sí, tendríamos que hablar de Dios, sí, nuestro fin que es Dios. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta al momento de hablar de la prudencia o al momento de hacer la prudencia vida en nosotros, yo sé que eso a veces nos cuesta porque, madre mía, muchas veces es difícil luchar contra estas cosas, pero la prudencia es necesaria para nuestro laboral personal, para nuestra propia santificación y también para el para lograr social, es decir, para poder yo entenderme con el otro, para poder vivir la prudencia de nuestras vidas, pues tenemos que entender que la prudencia abarca tres elementos importantes, el pensar con madurez, el decidir las cosas con sabiduría y el ejecutarlas muy bien. ¿Qué es pensar con madurez? Bueno, antes de actuar, pensar qué voy a decir, cómo lo voy a hacer, porque es que a veces creemos que somos animalitos que actuamos por inercia, no, 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 nosotros tenemos que pensar cómo vamos a actuar, pensar si estas cuestiones que nosotros hagamos van a hacernos bien, si las vamos a ejecutar bien, decidir si esto pues me va a ayudar en mi vida como cristiano, si esto o simplemente pues me va a hacer todo menos un bien, ¿no? Es una virtud de la que se necesitan sobre todo un buen ánimo y una buena también apertura de corazón para poder ser también humilde, es una persona que es prudente, es una persona que es humilde y que también está dispuesta sobre todo a escuchar y también aconsejar. Así es, unos medios para perfeccionar esa virtud es preguntarnos siempre si lo que vamos a hacer o escoger nos lleva al fin último, ya decíamos que el fin último es Dios, entonces es pensar antes de actuar, a mí nos decía hace días el padre Franceschi en una clase que teníamos, si no pensamos lo que vamos a hacer o en lo que vamos a actuar, vamos a terminar actuando como vamos a pensar, ¿sí? o haciéndolo y después pensando haciendo lo que vamos a pensar, es un poco complicada la frase, pero entonces no vamos a pensar antes bien lo que vamos a hacer y entonces al no hacer esto vamos a terminar excusando aquello que hagamos, entonces eso sería algo muy imprudente. y es que en eso somos muy buenos excusándonos, ay es que lo siento, es que no, es importante también entender en nuestra vida que desde cristianos dar la cara, dar la cara y bueno, cada acto tiene una consecuencia, es por eso que tenemos que pensar con madurez, decidir antes de actuar y ejecutar las cosas bien hechas para así poder vivir la prudencia de una manera buena, de una manera que nos ayude a discernir y a decidir con calma, lejos de muchas veces los impulsos, a veces nosotros sabemos ser muy impulsivos, dejarnos llevar a veces por eso, por un impulso, por una emoción y pues eso nos priva de optar por una decisión bajo una buena reflexión, de ser más certero o de ser más justo o más lleno de paz, muchas veces por apegos, por dificultades, por muchas cosas, pues bueno, no tomamos decisiones quizás muy centradas o muy maduras y nos las tomamos a la ligera. Entre los dones del Espíritu Santo, el don de consejo perfecciona perfectamente, valga la redundancia, la virtud de la prudencia. Esta virtud la necesitan sobre todo los que tienen cargos de dirección de almas, sacerdotes, maestros, incluso papás, catequistas, ¿sí? Yo creo que es importante saber que no solo a esa persona les compete, quizás directamente son quienes la viven, pero de una manera más a fondo, pero todos tenemos que ser prudentes, todos tenemos que pensar bien, y más hoy por hoy en esta sociedad en la que vivimos, una sociedad poco prudente al momento de actuar, poco prudente, al momento de juzgar, poco prudente, al momento también de dialogar, poco dialogamos, poco conversamos, poco aconsejamos, poco escuchamos, y entonces nos volvemos como este super yo, Yo y mis circunstancias, yo y lo que yo quiero, yo y mis pensamientos y el otro me importa muy poco. Y así pasamos a la segunda virtud cardinal, la justicia. Esta virtud es la que debemos a los demás, ¿sí? Debemos tener en cuenta con la voluntad de Dios de dar a los demás lo que les pertenece y le es debido. Abarca mis relaciones con Dios, con el prójimo, en esto con la sociedad, ¿sí? La justicia es necesaria para poner orden, paz, bienestar, veracidad en todo. Es una virtud que se nos brinda para respetar muchos derechos y luego también para poder nosotros ser justos con los demás al momento de actuar, al momento también de vivir y de entender. Aprendemos a dar a cada cosa y a cada persona sobre todo lo que le corresponde por derecho, ya sea reconocimientos, castigos, remuneraciones, pagos, mediante esta virtud, pues nosotros nos convertimos en personas honestas y lejos de ser interesadas o de nuestros intereses personales, sentimientos ajenos o todas estas vicios o problemas que nos hacen personas egoístas, personas egocéntricas que solo pensemos en nosotros, cosa que también le falta mucho a nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que ser más los buenos, más los que seamos justos a la hora de juzgar, justos a la hora de ayudar y justos también a la hora de dar lo que cada quien se merece. Muchas veces creemos que somos nosotros los que tenemos la razón, creemos que lo que damos a alguien que por su trabajo exige, pues no es lo que yo quiero y pues no nos importa a veces la realidad del otro, ¿no? Esto del super yo, soy yo, mis circunstancias, soy yo y mis problemas y nos olvidamos de que así como Dios ha sido justo con nosotros y lo sigue siendo, pues Dios también pide que seamos justos con los demás. Dios es un Dios de justicia. Ciertamente, para ser justos con nuestros hermanos es necesario que seamos justos con nosotros mismos, ¿sí? Y esto también teniendo en cuenta siendo justos con Dios, ¿sí? Para ser justos con Dios hay que ser justos con nuestros hermanos. Entonces la virtud se va dando en nuestra vida, ¿sí? Tanto para nosotros como para Dios y como para nuestros hermanos. Los medios para perfeccionar la justicia está como el respetar el derecho de la propiedad de los demás, lo que concienan los bienes temporales y respetar la fama y la honra del prójimo, ¿sí? Evadiendo un poco lo de la envidia, este pecado capital que pues nos arropa. El bautismo a nosotros nos hace sacerdotes, nos hace profetas y nos hace reyes. El sacerdocio nos invita a nosotros a servir, a ser justos. El ser profeta nos invita a denunciar y a anunciar la palabra de Dios quien anuncia, lo hace con amor, quien denuncia, lo hace siendo justo porque sabe cuál es la realidad y sabe cuál es la verdad. Ojalá y nosotros podamos ser cada vez personas muy prudentes pero también personas muy justas que podamos dar a cada quien lo que le corresponde pensando también con el corazón en la mano pues también qué es lo que Dios nos pide para con los demás. la importancia del amor y de la caridad para con mi hermano que también necesita para con mi hermano que también sufre y que también pasa cualquier dificultad. Vamos nosotros a una pequeña pausa musical sin embargo les invito a que participen también con nosotros a través de todas nuestras redes sociales como arroba radio natividad o a través de 044 700 15 33 o usted también puede llamar y compartir con nosotros a través de 0276 343 1662 Impulsa nuestras vidas a servir Llamados para llamar Llamados para llamar 431 minutos de la tarde en todo el territorio nacional y nosotros seguimos configurando pastores al estilo de Cristo a través de la emisora católica del Táchira y hemos ya conversado nosotros en esta tarde de compartir sobre las virtudes cardinales sobre la prudencia y sobre la justicia virtudes que nos ayudan a ser cada vez mejores decíamos que la prudencia es importante en nuestra vida porque nos permite pensar antes de actuar si esto puede ayudar a nuestros hermanos o no y luego también hablábamos de la justicia y recordábamos que es importante dar a cada quien lo que se merece y ser justos con cada quien vamos entonces a seguir Emanuel con este programa compartiendo con nuestros hermanos que nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira más acerca de las virtudes así es una tercera virtud cardinal sería la fortaleza esta virtud la que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil sin detenerse por miedo ni siquiera por el temor de la muerte también mover a la audacia para que no se desemboque en temeridad tenemos que saber que bueno con eso mismo no teniéndole miedo ni a la muerte un buen cristiano sabría que después de la muerte la muerte no concluye con nuestras vidas sino que más bien da paso a nuestra verdadera vida la vida eterna lo que estamos en realidad llamados porque sabemos que esto aquí es algo pasajero entonces esta virtud es eso mismo la fuerza para saber vencer aquellas tentaciones que las debilidades que nos sentimos no que débiles no si eso esta virtud una vez cultivada una vez aumentada al 100% digámoslo así pues podemos vencer aquellas dificultades que tal vez se nos sean difíciles pero Dios nos las hará ver fácil pues será de un pan comido pues como dicen por ahí para hoy es importante tener en cuenta que para la fortaleza pues existen dos elementos que es el atacar y el resistir esto es como bueno viene muy de eso de ser fuertes atacar para conquistar metas altas en la vida venciendo los obstáculos los problemas las dificultades y todo lo que se pueda presentar a la hora de luchar por algo si usted quiere ser un profesional pues luche por eso si usted quiere emprender un viaje pues luche por eso si usted quiere hacer algo que lo motiva y lo hace feliz luche por eso y no deje que los obstáculos que las situaciones que las personas pues bueno también lo derriben y no lo dejen seguir adelante y luego resistir ante el desaliento la desesperanza quizás las tentaciones o los halagos del enemigo o soportando ya lo decía Emanuel alguna muerte o algún problema que bueno nosotros no nos haga sentir tan bien ese soportar es muy importante saber que a pesar de las dificultades a pesar de los problemas y de lo muy mal que la podamos estar pasando a pesar de que muchas veces tengamos el corazón quizás no muy bien por muchas situaciones pues bueno también sepamos que nos conforta Dios y que podemos seguir adelante y que todo pasa como dice Santa Teresita de niño Jesús la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta y solo Dios basta eso es importante en nuestra vida ante cualquier adversidad ante cualquier situación que no sepamos o se creamos que no somos capaces de afrontar recordar que todo pasa y que bueno Dios no se muda Dios siempre está con nosotros y que siempre pero siempre pero siempre nos acompaña hay un secreto para vivir la fortaleza y se encuentra en desconfiar desconfiar plenamente de nosotros no debemos confiar en nosotros desconfiar para poner nuestra confianza completamente en Dios abandonarnos en las manos de Dios como ya lo decía nuestro hermano Brandon saber que Él basta solamente Dios basta y Él nos dará esa fortaleza para nosotros y poder vencer bueno dichos obstáculos que ya hemos dicho hay unos medios también para crecer en esta virtud es un profundo convencimiento de las grandes verdades eternas cuál es mi origen mi fin mi felicidad en la vida qué me impide llegar a Dios y el espíritu de sacrificio vemos que tenemos que pasar por ciertos obstáculos ya decíamos la fortaleza nos hace vencer aquellas dificultades para nosotros que para Dios son cosas simples pero que debemos hacerlo para llegar a Dios para llegar a nuestro fin hay algunas virtudes que son compañeras de la fortaleza la magnanimidad que es emprender cosas grandes es una virtud la magnificencia que es emprender cosas materiales también grandes la paciencia que todo lo alcanza que todo lo soporta las dificultades las enfermedades los problemas la longaminidad que es el ánimo para entender el bien distante el bien del otro y la constancia al igual que la perseverancia son las que distinguen pues bueno esta virtud de la fortaleza tenemos que aprender a ser fuertes y a poder atacar y resistir créanme que una vez que empiecen a vivir la prudencia la justicia se llegará a la fortaleza si estas virtudes van de la mano con uno empezar a cultivar una así empezar a crecer en una y trabajarla junto a ella van creciendo las demás virtudes no se quita de un lado esto de abonar de regar es importante si usted riega una es como un cultivo usted no riega en un trozo usted riega todo y todo va creciendo y todo va germinando bueno así son las virtudes hay que irla regando y si usted no la ha regado no se preocupe a partir de hoy puede empezar a comprar fertilizantes a buscar todas las situaciones para que se emprenda tiene que empezar a ser una persona virtuosa una persona que se sienta amada por Dios pero que sobre todo también pueda pensar como Dios actuar como Dios y hacer que los otros también se sientan amados por Dios bien y ya hablando de estas tres primeras virtudes bueno viene la cuarta la última virtud cardinal es la templanza esta virtud es la virtud de la moderación a la inclinación de los placeres sensibles tales como los de la comida la bebida el tacto contenidos dentro de los límites de la razón iluminada por la fe también una de las virtudes teologales una de las virtudes que acompaña a la templanza es una humildad que modera el apetito de la excelencia y pone cada cosa en su lugar justo y luego la mansedumbre que modera también el apetito de ira de rabia y de todo esto yo creo que tenemos nosotros también que empezar a vivir la templanza en nuestras vidas empezar a moderar muchas cosas en nuestra vida que bueno como les decía al principio los vicios cuando los consentimos en vez de consentir las virtudes pues bueno se encarnan en nuestra vida y hacen mucho daño los placeres las bebidas la comida todo esto nosotros tenemos que controlarlo y más que controlarlo pues bueno aprender a ser equilibrados aprender a saber que bueno está bien un momento compartir y está muy bien pero yo soy el que controlo las situaciones yo soy el que manejo las cosas y no que las cosas me manejen a mí y para poder bueno pues vivir esto en mi vida pues tengo que tener primero presente a Dios para que Dios sea el que guíe mi vida para que Dios sea el que la ilumine y sobre todo para que Dios sea el que me ayuden créanme que por nuestra propia fuerza no es fácil no es fácil no es fácil por lo menos en la juventud es quizás complicado resistir al alcohol a esto todos los fines de semana pues pasármela bebiendo o comiendo o quizás por la avaricia y por querer tener 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 y tener y así como por eso por muchas otras cosas es que la templanza la templanza a nosotros nos hace mesurado nos contiene ante el desenfreno de los placeres y nos recuerda la importancia de orar siempre conforme a la sabiduría divina la sabiduría de Dios una persona que es llena de templanza pues bueno sabe también decir cuando es sí y decir cuando es no y luego también sabe qué es lo que necesita y qué es lo que le hace daño o qué es lo que en exceso pues tampoco le hace bien tengamos en cuenta algo ¿el placer es malo? no el placer no es malo el placer es un placer de comerse un helado de salir a pasear de disfrutar un paisaje es muy bueno ¿sí? pero ¿para qué sirve la templanza? para trabajar en los en el desorden de los placeres ¿sí? un placer desordenado ya lo decíamos en el alcohol probar algún alguna bebida está bien pero exagerar en el consumo ¿sí? ya llegar a a embriaguez pues estamos tentando incluso con nuestra vida ¿no? y bueno ya hay otras cosas como la gula y bueno también el desorden de los placeres sexuales ¿sí? pues contra ellos la castidad ¿no? la continencia en esto se trabaja la templanza ¿sí? especialmente para esas cosas ¿sí? tanto en la comida en nuestros placeres desenfrenados ¿sí? poniéndolos en un en algo equilibrado ¿sí? que nos ayude a vivir nuestro fin ciertamente la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza son actitudes morales que nos van ayudando a nosotros a restaurar poco a poco nuestra alma a ponerle orden a las cosas al pecado que muchas veces agunda nuestra vida a ser más sumis a nuestra alma y pues bueno nos ayuda también a ser cada vez mejores cristianos hemos benditado a lo largo de este programa sobre las virtudes las hemos venido definiendo y pues bueno ojalá y también podamos hacer la vida en nosotros hacer eco de ellas en nuestras vidas y cada día ser mejores cristianos que veamos la prudencia la templanza la justicia la fortaleza y también las virtudes teologales como son la fe la esperanza y la caridad vamos a una pequeña pausa musical y vamos a escuchar una buena canción y ya retornamos entonces con configurando pastores al estilo de cristo a través de la 101.7 FM retornamos queridos hermanos y bueno ya hemos hablado acerca de estas virtudes cardinales que son las principales digamos así que nos ayudan a ser buenos cristianos sí también hay otras virtudes como la humildad la castidad sí la caridad bueno que forma parte de las virtudes teologales y demás virtudes que también nos ayudan pero estas son las puestas ciertamente y recomendadas por el catecismo de la iglesia católica y que nos manifiesta que Dios nos la ha dado desde el bautismo sí con una semilla la cual debemos regar y bueno acrecentar sí la repasamos la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza entonces la prudencia es ya una participación de la sabiduría de Dios sí la justicia una participación de su propia justicia la fortaleza proviene de Dios y nos une con él la templanza nos hace partícipes del equilibrio y de la armonía que en él reside y bueno entonces vamos a hablar también un poco acerca de nuestras pastorales que hicimos durante esta temporada de diciembre sí para dónde fuimos ya vamos terminando el programa y bueno es importante también conversar un poco acerca de lo que fue la pastoral de Sembrina un poco ya una nueva juventud para una iglesia siempre joven y pues bueno una experiencia muy de Dios Emanuel estuvo en La Grita en Santo Domingo ¿cómo estuvo La Grita de Emanuel? muy bien muy fría muy querida la gente allá decía Monseñor Buitrago me contaba la gente y bueno son fieles oyentes de natividad así que aprovecho para mandarles un caluroso saludo a la gente de Santo Domingo por allá tendía tres capillas San Pedro Santa Humildad y Santo Domingo de Guzmán bastante trabajo pastoral tenían Manuel en esta pastoral de Sembrina bueno saludamos a todas las personas que nos sintonizan desde Santo Domingo desde La Grita que es la Atenas del Táchira desde el Torbes también que siempre nos escuchan desde toda la zona metropolitana yo estuve por otra parte estuve aquí en la zona metropolitana estuve en el ancianato Padre Lizardo ubicado en Pirineos 2 y bueno ha sido una experiencia también muy llena de Dios acompañando a estos abuelitos que efectivamente pues bueno son una gracia de Dios son un gran regalo y aprovecho también para saludar a todos los abuelos que también nos escuchen a todas las personas que hacen vida en el ancianato a la licenciada Coromoto y a todo el equipo de apoyo de esta gran casa hogar y también a todas las personas de la parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2 con quienes compartí también algunos momentos de mi pastoral de Sembrina de una manera muy especial a quienes directamente estuvieron acompañándome en la pastoral ahí en el ancianato a todos los jóvenes del grupo juvenil a todas las personas que acompañaron con el canto al señor Cármelo a la familia del hermano Augusto a Nancy a Vanessa que también pues bueno han estado acompañándonos y de verdad que pues ha sido una pastoral muy llena de Dios y muy llena también de experiencias los abuelos son un libro de experiencias que bueno es muy bonito escuchar me alegra que haya pasado una muy buena pastoral en Manuel mi pastoral también fue una pastoral muy excelente y bueno iniciamos el año y ya retornamos al seminario con las pilas puestas y bueno que se viene para este año Manuel bueno entre tantas cosas tenemos el centenario así ciertamente esto es un año de júbilo un año de alegría 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal caminando juntos también se vienen las convivencias para nuestro seminario tanto el mayor como el menor y bueno pues se están programando acerca del día de las fechas pronto 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 les daremos la fecha el próximo viernes ya traeremos las fechas de la primera convivencia de aspirantes al seminario mayor y al seminario menor Santo Tomás de Aquilno el encuentro de monaguillos el festival de la canción vocacional también se acerca el 12 de febrero el encuentro de jóvenes con el obispo y tendremos también muchas actividades bueno para encontrarnos en torno a la celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal nosotros nos vamos despidiendo Manuel así es recuerden que ustedes también son promotores vocacionales tanto nos acompañan en la oración como también animando a estos jóvenes que vean alguna pinta como se dice comúnmente de sacerdotes muy bien nosotros nos despedimos entonces bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos todos los viernes por estar aquí con nosotros y sobre todo por seguir en sintonía con Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira que tengan un excelente fin de semana y bueno seguimos todos caminando juntos en torno a la celebración de los 100 años de nuestra diócesis nos veremos en el siguiente programa feliz tarde para todos el señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque es tarde no